Y esto es... La Nueva Experiencia Con los Guapangos, compa Para todos los DJs Y esto es... Y así suenan los saxofones Y la nueva Y le seguimos Súbase, súbase Y le seguimos con ese ritmo Péguenle bonito Hasta Zacatecas compadre Súbase Y le seguimos Súbase, súbase Música La nueva experiencia Música Música Música